Al sur del sur hay un lugar Una razón, un modo de pensar No hay como huir, como escapar De esa prisión de peces de ciudad Puede que no haya explicación Pero ya sé que soy yo Debo partirme en dos O regresar cuando pase el temblor Como un mendigo estoy Perdido en esta selva Debo partirme en dos O regresar cuando pase el temblor Como un mendigo estoy Perdido en esta selva Al sur del sur Navega al mar Y el corazón Se hace fuerte al viajar En cada voz Encontrarás una señal Para mirar atrás Yo pude haberlo hecho mejor Tal vez la espera Ya me hago otro Debo partirme en dos O regresar cuando pase el temblor Como un mendigo estoy Perdido en esta selva Perdido en esta selva Por favor El corazón Escribete Cuando pase el temblor El amor Lo que pasa en la calle Osщеang Gracias.